Irma Lidia Gamboa, cantante de música mexicana. Durante la discusión que tuvo Irma Lidia con su esposo... Se escuchan tres dios y es cuando pierde la vida la... El mundo del espectáculo mexicano despertó con una muy amarga noticia. Primero circuló la noticia de que un hombre le había arrebatado la vida a su novia, pareja o esposa, en un restaurante japonés de la capital mexicana. Horas más tarde se dio a conocer la identidad de esta mujer y era nada más y nada menos que la joven cantante, Irma Lidia Gamboa. Con apenas 21 años de edad, ella se hacía llamar la nueva estrella de la música mexicana. Tristemente dejó este mundo y con su pérdida muchos sueños por cumplir, ella tenía planeado presentarse con varias divas de la canción, compartiendo escenario con el espectáculo grandiosas Dulce Rocío Banqués, Manuela Torres y María Conchita Alonso. Compartirían escenario con Irma, cantando las más bellas canciones. Alfredo González fue uno de los primeros en dar a conocer esta triste noticia a través de su cuenta de Twitter. Él dio a conocer que la mujer que perdió la vida en este restaurante japonés de la Ciudad de México era la cantante mexicana Irma Lidia. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves 23 de junio, en un área reservada del restaurante, que a pesar de que era un área VIP, muchas personas estuvieron ahí presentes, viendo lo que estaba sucediendo. El presunto responsable es el marido de la cantante, el empresario Jesús Hernández Alcocer, un abogado de 79 años de edad. Según dieron a conocer varios portales de internet y medios de comunicación, el abogado le quitó la vida a su esposo, tras una serie de dimes y diretes en el restaurante. Tras este incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México atendieron la emergencia, pues varios comensales los llamaron, pero tristemente ya era tarde. Irma Lidia ya se encontraba sin vida. Al poco tiempo llegó al servicio médico forense para levantar el cuerpo. Por su lado, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que las autoridades ya habían agarrado a dos hombres implicados, siendo el esposo de Irma Lidia y el chofer que lo acompañaba y lo estaba ayudando a irse rápidamente del lugar tras lo sucedido. Hasta este momento aún se desconoce cuánto tiempo esta pareja llevaba junta, aunque lo primero que por supuesto llamaba la atención era la enorme diferencia de edad entre los dos. Irma Lidia tan solo tenía 21 años, mientras que el responsable de arrebatarle la vida tenía 79. Al respecto, la cantante Dulce, compañera de escenario de Irma Lidia, declaró a medios de comunicación lo siguiente. A pesar de la diferencia de edades, yo veía que se llevaban bien. La verdad no entendí qué fue lo que pasó. No sé exactamente si era su esposo. Algunos decían que sí, otros decían que no. Pero para mí era un caballero. Dulce también dio a conocer que se encontraba bastante triste por la inesperada pérdida de su querida compañera, con quien de hecho había compartido una cena, tan solo unos cuantos días atrás. Ella afirmó que era demasiado impactante, como una persona le podía arrancar la vida a otra, pero más si era una jovencita de 21 años de edad, quien tenía toda la vida por delante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.